¡Chicas de todo! ¡Chaparrita cuerpo de uva! ¡Aprieto chiquitita! En esa cola así me formo Y un montón que tendríamos en la lista Pero nunca vamos a terminar Así que vámonos a lo importante Hoy les tengo un video que es bastante pedido por todas ustedes Y siempre me preguntan ¡Oye Lizeth! ¿Utilizas extensiones? ¿Te pintas el cabello? ¡Muéstranos el shampoo que utilizas! ¡Cada que te bañas una vez al año! Entonces hoy les tengo esto muchachas Y también les quería comentar Que si me da tiempo Porque ya veo como que el sol se quiere empezar a meter Y ustedes saben que yo no cuento con un equipo de luces Para filmación profesional Entonces voy a tratar de hacerles el outfit del día Que básicamente es un vestido muy sencillo de H&M que compré Pero está hermoso muchachas Este vestido está preciosísimo Voy a tratar de enseñárselos Hagan chunguitos y que nos dé tiempo, ¿ok? Entonces no se me muevan y vamos a empezar Vamos a comenzar con la pregunta Más solicitada y más concurrida Y ya ven que muchos de ustedes me preguntan Que si utilizo extensiones Y ustedes saben que sí Yo ya se los había comentado en algunos videos anteriores y todo Pero para las chicas nuevas que apenas estén suscribiendo al canal Que apenas vayan llegando Les voy a contar la historia otra vez Para que sepan todo Porque todo tiene un porqué Todo tiene un porqué Miren, hace como unos dos o tres años aproximadamente Yo me acuerdo que me quería hacer un cambio de look en el cabello Y estaba en el baño Así como si nada Acá checándome en el espejo Y de repente que veo las tijeras Y digo Tijeritas, ¿para qué las quiero? Que las agarro Y que yo solita me hago cambio de look radical Que me corto el cabello Y andaba como que de puntita Luego otro poquito más Y de alfum Que le doy tremendo tijerazo Y que me lo dejo hasta la altura de los hombros En ese momento me sentía bien Y yo les tengo que confesar algo Que el cabello corto es súper práctico De verdad Lo puedes planchar más rápido Te haces una coleta En temporada de calor es lo máximo Pero yo después de que me lo corté Los primeros meses todo iba bien Color de rosa Pero después empecé a extrañar mi cabello Mi cabello largo Y yo así Ah, mi cabello largo Y no sé qué tanto Y una de ustedes Que no sé si todavía siga viendo mis videos Ojalá que sí Y si es así Te mando un besote Me mandó un correo Y me dijo que me quería mandar Unas extensiones de cabello Que si las quería aceptar Y todo Total que me las envió Y fueron mis primeras extensiones de clip Y yo estaba fascinada, chicas Porque de verdad Sentía que era Rapunzel Ya había vuelto a nacer Rapunzel Y de verdad que me gustaban bastante Pero pues esas extensiones Se maltrataron, ¿verdad? Como todo Todo por servir se acaba Y me compré otras Estas extensiones nuevas Que me compré Las compré en un beauty supply Cerca de mi casa Y no me acuerdo cuánto me costaron Ya se me olvidó Pero las compré de cortina Y yo las corté Las medía a la altura de mi cabeza Más o menos cuánto medían Les cosí los clips Y lo que me gusta De las extensiones de clips Es que tú te las quitas Cuando quieras Cuando puedas Y cuando necesites Y ustedes saben Que usar extensiones de clip Puede ser contraproducente Porque se te puede empezar A caer el cabello Se te hace débil Porque el cuero cabelludo Se empieza a debilitar Y por lo tanto El cabello se empieza a caer Entonces por eso Yo les recomiendo A las chicas Que utilicen extensiones O que quieran comenzar A utilizarlas Que las utilicen Lo menos posible Yo las utilizo En mi caso personal De dos a tres veces Por semana Y los demás días Me hago un chongo Todo despeinado Así a la despeiné Bien pandronais Y dos o tres días Me pongo las extensiones Y sí muchachas Como les digo Estas extensiones Son de cabello natural Y ustedes saben Que las pueden peinar Lavar Como si fuera tu cabello También me han preguntado Que hasta donde tengo Mi cabello natural Mi cabello natural Ya lo tengo Como una mano Será Abajo del pecho Voy a tratar de dejarles Una toma aquí Sin extensiones Para que vean Como se me ve Pues mi cabello No es cosa del otro mundo Tengo muy poquito Soy de cabello De hecho Siempre he sido De poco cabello Y lo que me gusta De las extensiones Es que No es que me den volumen Sino que me dan longitud Y me gusta el pelo largo No tan esponjado Que tenga como que Una esponja Un esponjamiento Mediano Y si Miren chicas Hasta aquí ya llevo Mi cabello Sin las extensiones Como pueden ver Ya está más largo Que antes Que lo tenía Como por el hombro Este es un poquito Más largo Pero todavía Tengo poquita cantidad O sea que Ahí la llevo Y sobre extensiones Muchos de ustedes Tienen la duda De como me hago La coleta Que a veces suelo Traer en algunos videos O en algunas fotitos Que les subo Por Instagram Ay chicas No puedo respirar Es que Acabo de comer Me metí Tremenda Torta Y un agua De horchata Y ahora sí Como que crees Y no puedo ni respirar Ay dejen respiro Bueno les digo Que Como Ah que ustedes me preguntan Que como me hago La coleta Con Con las extensiones Y es súper fácil Miren Yo solamente me pongo Tres cortinas Una como por aquí Luego una más arribita Una más arriba Y fum Te agarras el cabello Y es más fácil De lo que ustedes se imaginan A veces vemos Y decimos Ay ya va a ser bien difícil Como te lo haces Hagan una vez el intento Miren Hagan la prueba Pónganse tres cortinitas Agarran su cabello Y van a ver Que se hace en la coleta Súper rápido Y cuando me lo dejo suelto También me pongo Tres cortinas Pero nada más Como que más abajito Como de aquí para abajo Porque ustedes saben Que a mi me gusta El cabello largo Pero no me gusta Con tanto volumen Porque mi cabello natural Es súper esponjado Así el afro Entonces por eso Me gusta cuando se ve Lacio y bonito Así Por eso siempre lo traigo A mí me preguntan muchísimo Que si me pinto el cabello Y sí chicas Me lo pinto de negro Casi como unas cuatro veces al año De cuatro a cinco veces Te podría decir Que cada tres meses Me estoy haciendo Como que la tinturación Y el tinte que yo me pongo Es de una marca Súper conocida Que la puedes encontrar En cualquier Walmart En Walgreens CVS Es un tinte Que puedes encontrar En cualquier autoservicio Se podría decir Y a un precio muy económico Que les voy a dejar Por aquí el nombre Y sí Es un tinte muy económico Y siempre agarro La tonalidad Más Más Oscura El negro más oscuro Negro azabache Negro brillante Y hágan de cuenta Que me lo aplico Yo solita En el baño de mi casa Con todos los guantes Acá toda la onda Me lo aplico Y me dura como El brillo así como bonito Y todo Como un mes Después se empieza a deslavar Y el segundo mes Ya como que se ve Como más deslavadón Ya para el tercer mes Ya se empieza a ver Mi cabello Como es El color natural Que es castaño oscuro Pero ya para entonces Ya me aplico el siguiente tinte Y así Para no maltratarlo tanto Porque también ustedes saben Que tanto químico Tinte y tinte Después cuando menos Nos queramos dar cuenta Nuestro cabello natural Va a estar súper 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 feo Como ese Como esa No sé si han visto Esa fotografía De la Barbie Que ponen en Instagram Que está una Barbie Acá toda glamurosa Con sus lentes Su cabello Todo bien bonito Y ondulado Y del otro lado Está una Barbie Como esas barbicitas De esas económicas Del pelo bien Este Así todo feito Y dice Así soy yo Y así es lo que Y no Y así Y tú me quieres copiar Pero te ves así No de verdad muchachas Que hay que cuidar muchísimo El cabello Ustedes saben que Nuestro cabello Obviamente crece Yo lo sé Pero hay que cuidarlo Ahora les voy a hablar De los productos que utilizo Como shampoo Acondicionador Gotitas Tratamientos Y todo eso Pero antes Les quiero confesar Un secreto Chicas Yo soy de esas muchachas Que casi compran Todos sus productos De belleza De aseo personal Y todo En las farmacias O en Walmart O en Target Yo soy así Como que muy Me gusta mucho Lo que está Como al alcance De tu mano Más rápido Que no tengas Que estar lidiando Buscando ciertos productos O batallando O que esto Que lo otro Me gusta lo práctico Entonces Por eso es que Dentro de las marcas Que venden En los centros comerciales O en estas farmacias Me gusta mucho Organics Pero ustedes saben Que la marca Organics Es buena Es buena Pero el precio También está bien Pero los productos Son así Los shampoos De este tamañito Súper súper chiquititos Que te duran Nada más un abrir Y cerrar de ojos Y pues a mí me gustan Las botellas grandes Para que te duren un día Y vamos a suponer Que de las marcas Que venden ahí La número uno Para mí sería Organics Y el número dos Pongo a 3M Me encanta 3M Porque sus productos Son buenos Las botellas son grandes Y tienes mucho producto Y el producto Es bueno Estoy utilizando Este juego Que es el shampoo Y el acondicionador Y están bien pesados Con estos Si mira Aquí con estos Si puedes hacer Brazo Brazo Y si miren Estos son para cabello Seco Y maltratado Tienen vitamina E Y son hidratantes Huelen delicioso Muchachas Súper delicioso Les voy a dejar El precio Por aquí Para que chequen Y también les voy a contar Que estos tienen 946 mililitros Cada uno O sea que esto te dura La eternidad Y aparte Ay huelen tan rico Yo cuando me salgo De bañar Ya cuando mi pelo Ya se está secando Se siente Súper súper Suavecito Pero después De que me baño Porque Hagan de cuenta Yo me baño Normal Como me lavo el cabello Aproximadamente Tres veces por semana De tres a cuatro Depende de como me sienta Porque hay días Que si siento el cuero cabelludo Así como que Ay ya bien grasoso Que necesito Lavarlo Aunque no quiera Entonces de tres a cuatro días A la semana lo lavo Y cuando me salgo De bañar Este Me pongo unas gotitas Dejen voy por ellas Para enseñárselas Me pongo estas gotitas De la marca Organics Que una de ustedes Me las recomendó Y no me arrepiento Les voy a leer rapidito Lo que dice La parte de atrás Dice Suero contra el quiebre De leche nutritiva De coco Y tiene aquí como que Una pregunta ¿Por qué lo necesitas? Como para que cuando lo compres Le hazlo de otras Y digas ¿Pero por qué lo necesito? Y aquí dice Los aceites livianos de coco Combinados con proteínas De seda Y de queratina Crean una terapia sedosa De reparación Entonces Después de que yo me salgo De bañar Agarro un poquito Así Y caliento Entre mis manos Es que traigo este anillo Como que Me da cosa El anillo El fierro Pero lo caliento Ustedes saben que Al calentar en sus manos Activan cualquier tipo de aceites Si tú no tienes estos aceites O no tienes ese producto Es súper fácil Puedes Comprar tu aceite de coco Y ustedes saben que el aceite de coco Es súper famoso Pues lo derrites En maño maría O en el microondas Y te lo aplicas en tu cabello También puedes hacer una infusión De aceite de almendras De vitamina De todos aquellos aceites Aceite de argán Haces tu infusión Lo calientas Y te lo aplicas en el cabello Como mascarilla Y ya después te bañas Y te lo pagas Este yo me lo dejo así Que se seque Hagan de cuenta Que aquí el cabello está húmedo Ya me lo aplico y todo Y dejo que se seque Hacia el aire No le pongo calor Ni nada Así dejo que se seque Y sí Así lo dejo Y ya cuando ya está bien sequecito Se siente tan suavecito Y huele Huele súper rico De verdad Este aceite huele bien rico A coco Bien bien rico Y antes de que renovara Mi shampoo de 13M Estaba utilizando Este shampoo Que seguramente se les hace familiar El color Porque este shampoo Es de la marca Macadamian Natural Oil Y ustedes saben que Esta marca tiene Una mascarilla Que es súper 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 famosa Que es un tarrito Voy a tratar de buscarles fotos Y se las pongo por aquí Y esa mascarilla Te deja el cabello Por lo que yo he escuchado Aquí en internet Y en youtube De chicas que yo les tengo Como que mi máxima confianza Que dicen que te deja el cabello Súper suavecito Súper hidratado Que lo sientes como nuevo Como sedoso Bien bonito Y yo no lo he podido comprar No sé por qué Como que digo ¿Dónde la compro? Ni idea Pero esto yo lo vi en Marshalls Una vez que fui a comprar Creo que un perfume Y unos zapatos para mis hijas Entonces estaba ahí buscando Y de repente en el área De donde tienen los shampoos Y todo eso Encontré esto Y se me hizo interesante El precio De este producto Estuvo en 14 dólares Yo no sé cuál es el precio regular 14 dólares Pues tú lo piensas ¿No? Pues es 14 dólares Pero si pones a pensar Dices son 14 dólares Que estás invirtiendo Para el cuidado de tu cabello Que a veces invertimos Más dinero en otros productos Como labiales ¿A quién le hablan? Y en otras cosas Y pues pienso que Pues no se lo quería invertir Este shampoo Dice que te cuida Tu color de tu cabello Está libre de sulfato Y de parabenos Y es un shampoo Rejuvenecedor Miren Cuando yo lo utilicé Pensé Al momento de que me enjuagué El cabello Que no necesitaba Ponerme acondicionador Porque tan solo el puro shampoo Te deja el pelo Súper, súper suave Y huele bien delicioso Como las galletitas De macadamia Que venden En salvo Y en cualquier lugar así Huele súper rico Y sí Pero no sé si lo volvería a comprar Lo que ahorita estoy tentada a comprar Es la mascarilla Porque de verdad que la veo Y digo Le traigo unas ganas Pero unas ganas enormes Y sí muchachas Básicamente estos son los productos Que yo utilizo para mi cabello Como pueden ver Casi no utilizo muchas cosas No me traumo tanto Como algunas personas Que ¡Ay! Me tengo que poner de todo un poco Porque no sobrevivo No me traumo tanto Porque también dicen Que tanto pensar Se te cae el cabello Por eso no me traumo tanto Pero sí también de vez en cuando Como una vez a la semana Me hago mi mascarilla de aguacate O que mis aceititos O cosas así Muy naturales Muy sencillas Y sí muchachas Estos son los productos Ahora les quiero enseñar Las herramientas Como por ejemplo Plancha, secadora Que yo utilizo Esta secadora Y una plancha Que ahorita les voy a mostrar Y chicas Esta plancha Esta plancha Esta secadora La utilizo Nada más Cuando me voy a lasear el cabello Porque los demás días Me lo dejo así Que se seque al natural Entonces cuando es una emergencia Y necesito lasearlo ya Ya Porque está húmedo Y lo necesito lasear Es cuando utilizo la secadora Yo les quería comentar algo Esta secadora Yo la tengo Desde hace 7 años De verdad Y la compré recién Que yo llegué aquí a Estados Unidos Creo que la compré en Target Y vean Es una marca No sé si es famosa O muy conocida O no Nada más dice Salón Series 18.75 Y me ha salido Buenísima Como ustedes no tienen una idea Me costó súper barata En ese entonces Y la uso Y al momento que la prendo Es como recién la compré Así como la compré Parece que está nueva Y sí Me ha salido muy muy buena Gracias a Dios También la he cuidado ¿Verdad? Todos mis Todos mis artefactos O sea Todas mis chucherías Siempre trato de De acomodarles bien Sus cables Guardarlos en un cajón Para que estén Bien cuidaditos Porque las cosas No nos las regalan Y bueno Ahora Déjenla viento Hablando de cuidar Tremendo aventada La voy a descalabrar Si ustedes se acuerdan En un video yo les enseñé Esta plancha Que les dije Que la había comprado En Marshalls Y que me había costado Económica Pero que no me había gustado Tanto Miren aquí está Esta prendida Porque Les quiero dar una demostración No Muchachas Esta plancha Yo la compré En Marshalls Pero la compré Porque la vi Y me gustó el color Y también Pues estuve leyendo La parte de atrás De la caja Y como que Pequeña reseña Del producto De lo que decía Lo que venía Y todo Y fue la que me llamó Más la atención Y creo que Era la mejor cita Dentro de las que estaban ahí Entonces Cuando yo llegué aquí Como ya estaba acostumbrada A otra plancha Que calentaba Súper rápido Que planchaba Súper rápido Pues obviamente Esta se me hizo lenta Como que no planchaba Muy bien Lo que pasa es que A esta plancha Le tienes que dar Más pasadas al cabello Y ustedes saben Que entre más pasadas Pues el cabello Se maltrata muchísimo más Algo que mi mamá Me enseñó Es que siempre Cuando tengas algo nuevo Y no te funciona La primera No desistas Porque a veces Las mujeres somos así De que Ay no me funcionó Y lo botas Y vas Y te quieres comprar Algo nuevo No Hay que trabajar bastante Con las cosas que tenemos Hasta que le agarramos el modo A todo le agarramos el modo Yo me acuerdo Que tenía un carro El primer carro Que tuve aquí En Estados Unidos Y como que No le agarraba la onda Pero con el tiempo Tú te vas Amanerando Como se dice Y le agarras la onda Entonces yo ya le agarré La onda a la plancha Y ahorita ya como que Ya está sacado humo Como que Hasta me entró a la boca El humo Y sí chicas Como que ya le agarré La onda a la plancha Y más que para lasear Me gusta para hacer rizos Ahorita les voy a hacer Por aquí arribita Una muestra Para que vean Como deja los rizos Y sí Los deja bastante bonitos Y también les quiero hablar Del protector Que utilizo de calor Estos son los dos productos Que yo utilizo Para proteger mi cabello Del calor Este de aquí Es de la marca Organics Y es como que Una terapia de queratina Que contiene Aceite de aguacate Me parece También creo que Tiene aceite de coco Y mantequilla de cocoa Y esta es una agüita Pero háganme cuenta Que cuando yo me la pongo No siento como que Wow No inventes Cuanta protección de calor Pero sí se siente Un agradable aroma Y pues por lo menos No se te achicharra Tu cabello Ahora Por otro lado Les quiero hablar De este otro Que es de la marca Beyond the sun Y este yo lo compré En Sally Beauty Supply Este protector de calor Es un poco más Aceitoso Como que Parece como aceite Como que Cuando te lo pones Si te pones mucha cantidad Parece que casi quieres Como que Freír tu cabello Con la plancha Entonces Lo que yo hago Es aplicar una cantidad Muy muy ligera A veces me lo pongo Aquí en la mano Lo froto Y después me lo pongo En el cabello Y ya me paso la plancha Y este huele rico Pero sí les digo Que te deja un aspecto Así como oily Como que Ay no sé cómo explicarles Y sí muchachas Pues básicamente Esos son los productos Que yo utilizo Para mi cabello Como pueden ver Soy muy básica Yo creo que la mayoría De las mujeres En realidad somos así ¿No? Como muy básicas Yo no soy como que Muy obsesionada Con el cabello Trato de utilizar Lo necesario Tampoco me excedo tanto Pero sí Le doy el cuidado Que necesita Tampoco tan exageradamente Pero ahí voy Al paso Al paso Y sí muchachas Ahora ¿Qué les parece Si nos vamos A la siguiente sección? Porque quiero enseñarles El outfit Antes de que se meta Al sol Está haciendo un montón De calor No sé si se alcanza A notar ahí En la cámara La expresión De mi rostro Que estoy Abochornada Muchachas Les voy a contar Que fui a H&M Porque andaba buscando Ropa para mis hijas Porque ya saben Que ya entraron A la escuela Y me faltaba Como que ropa interior Y cosillas así Que me Pues unas cuantas cosas Que faltaban todavía Por comprar Entonces fuimos a H&M Y entre la buscadera Y todo Ya que había terminado Las compras de mis hijas Vi este vestido Ya casi saliendo De la tienda Y que lo veo Y que hago un esto Ay que me enamoro de él De verdad chicas Que es un vestido Súper bonito Es un vestido Muy pegadito Y muy sensual Que me gusta Porque no es como El típico vestido Así como que Nada más No No es recto Tampoco de la parte de abajo Como que tiene una forma así Que se hace ver diferente Como más asimétrico Y tiene unas costuras Que le dan como Más vida al cuerpo Como que la silueta Se hace como que Más torneadita No sé Me gustó bastante Y este collar Ay chicas Este collar me encanta Desde cuando quería Un collar así Con un corazón grandote No sé Se me hace súper súper bonito No sé Ya les quiero enseñar Cómo se ve todo Completo Así que no se me muevan Y vámonos Con esta modeladita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Take a look outside ¡Suscríbete al canal! 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 El primero es para Yusitsel1997 que me dice Liz, video, pero largo, largo, una hora, jaja, echando la plática. Muchísimas gracias Yusitsel, te mando un besote, muchísimas gracias por seguirme. También le tengo un saludo para Fairy Dustlove que dice, ya sé que no vas a ver esto, pero hoy es mi cumpleaños y me gustaría que me mandes saludos en uno de tus videos. Hoy cumplo 26 años y me llamo Sandra Pérez y vivo en UTA, me harías tan feliz Retro Rose, un besotote para ti, feliz 26 años cumplidos, 26 primaveras, estás en la flor de la juventud. Espero que pases un cumpleaños bastante bonito en compañía de tus seres queridos y que sigas cumpliendo muchísimos años más. Y el último saludo es para Jessy Calamas que dice, mándame saludos, ya sé que tienes muchos más, ojalá me toque. Con tanto mensaje que te dejo aquí, Instagram, algunos por Facebook, ojalá que me toque. Muchísimas gracias, te mando un besotote y ya se me cayó el teléfono. Las quiero muchísimo, muchísimas gracias chicas, nos vamos a ver hasta el próximo video. Muy pronto los resultados del sorteo por todas mis redes sociales. Esto ha sido todo, un besote y estamos en contacto.